Bueno, yo creo que no estamos en momentos de milicia, creo que no estamos viviendo en un sistema autoritario, en un sistema donde estemos con un gobierno nacional que represente el Estado militar para tener que componernos en milicia y en militante. Estamos en un país altamente democrático, donde hay que respetar las ideologías de cada partido político. Nosotros creemos, somos muy respetuosos de la militancia, somos muy respetuosos de todos los frentes políticos y creo que no estamos en momentos de combate o de guerra. En todo caso, esperemos que se hayan mencionado alguna postura ante la guerra que está habiendo entre Rusia y Ucrania. Ahí es donde se necesitan sus militares, ahí es donde se necesitan sus milicias, ahí es donde se necesita una opinión por parte del partido político y demás y que no lo ha dicho nada absolutamente al respecto. Si lo que pretenden es amedrentar, si lo que pretenden es asustar, pues está clarísimo que Santa Cruz no tiene miedo.